Amigos del Facebook, muy buenas tardes. Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo desde el distrito de Acoya. Nos encontramos con el señor alcalde. Señor alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial desde Acoya, a través de Tuquilla Perú, para todos los amantes de nuestra pachabara. El día de hoy, todos nuestros barrios, los tres barrios están concurriendo a nuestra plaza principal y como todos los años, nosotros en la municipalidad tenemos que recibirlo como corresponde. Es nuestra danza, nuestra cultura, nuestra tradición, es nuestra pachabara, el folclor de nuestro Acoya. Muy bien, señor alcalde. Creo que siempre hay que estar identificado con lo nuestro. Como dice, primero lo nuestro. Definitivamente, esta gestión ha trabajado en forma muy coordinada con los presidentes, revalorando, fortaleciendo y, cómo no, difundiendo y universalizando nuestra pachabara. Y a todos los que el día de hoy están siguiéndolas, esta transmisión en vivo de Tuquilla, mañana tenemos otro festival que venga porque Acoya, en su afán de querer recibirlos muy hospitalariamente, siempre los recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien, señor alcalde. Entonces, ¿hay un motivo suficiente para visitar Acoya? En esta, desde el 24 tenemos actividades muy reconfortantes para todos los que nos visitan y el día de mañana todavía nos queda un día, y los que no lo han hecho hasta hoy, una invitación muy amplia a toda la provincia, a toda la región y a nivel nacional, a todos nuestros residentes. El día de mañana los recibimos con los brazos abiertos acá en nuestro distrito de Acoya. Muy amable, gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Las felicitaciones al señor alcalde por incentivar nuestro folclor y nuestra cultura. Y vamos a iniciar la presentación de la Pachagüera. Iniciamos de esta manera con la presentación de las Pachagüera. Ahí está América Castro, presidenta del sector norte de Pachagüera. En vivo, en vivo, en vivo, por Tuquilla, Perú. Esto es nuestro Perú, señores. Y en esta oportunidad desde Acoya, Perú, Pachagüera 2022. Un saludo muy especial para Santiago Pérez Esteban. Buenas, Santiago. Jorge Luis Mesa Sacanías. Desde Acoya somos Tuquilla, Perú. Mediatas a todos los Estados Unidos. Oficina, enter A casa que te queda a los 11. Nuev COP, cerca de la ciudad de Pachagüera. Pandas students, 2022 En la época de la cultura. Y enlace siempre a los artistas di Estamos donors, padres a todos los grandes largos, oules vienen los fíryos, preparing por los artísticos 1. ¡Gracias! 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 ¡Es un marco aritmático de la pachabara! ¡Suscríbete! ¡Qué buena! ¡Esto fue soña, señores! ¡Vamos a pachabara! ¡Baya intervención! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, hacemos la invitación a la institución folclórica Pachahuara Centro Acoya. Ya volvemos en instantes. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el Distrito de Acoya.